Hola, Gadgeto espectadores. Si no eres un gamer y te dicen que te pilles un DLC, lo normal es que digas, no, yo enfermedades contagiosas no quiero. Pero si eres un gamer, sabes que me refiero a esa cosa que amamos y odiamos a partes iguales. Vamos por el principio, un DLC en inglés quiere decir Downloadable Content, que en español es contenido descargable. Y básicamente es un extra del juego, un añadido, que te puedes descargar normalmente a través de Internet. Siempre ha habido contenidos extras, ediciones deluxe, complementos en los juegos, eso de toda la vida. Pero desde la popularización de Internet, pues eso se consigue descargándolo. Todo empezó, no sé si lo sabías, en los años 90 había juegos que podías comprar cosas, descargar cosas por teléfono. Lo digo de verdad, tipo modem en los años 90, pero bueno, era un poco tedioso. Realmente el inicio de los DLCs fue en 1997 con el juego de PC Total Annihilation, que cada mes te daba mapas gratis, que llegaba al cambio de mes y tú te podías descargar un mapa gratis. Y eso evidentemente nos encanta, porque poder dar profundidad, continuidad y novedades a un juego que ya nos gusta de por sí, pues evidentemente está muy bien y nos encanta. ¿Cuál es la parte mala? Bueno, pues la parte mala es que los DLC cuestan dinero, cuestan dineritos. Y evidentemente pues eso no nos gusta. Además, como decía, con la popularización de Internet y a medida que las consolas han estado más adaptadas a esa conexión, pues es más fácil descargar cosas, con lo cual todos los juegos tienen DLC. Y evidentemente las empresas han visto que ahí hay un filón y que se puede hacer muchos ingresos extras, además de haber vendido el juego. ¿Cómo ha sido la polémica en estos últimos años? Pues ha sido una polémica porque hay muchos DLCs, o la gente tiene la percepción que hay algunos DLCs que no aportan nada, que realmente son cosas que ya podían haber estado en el juego. Y tienes la sensación de que estás pagando por una peluca distinta, un color diferente de arma o no sé qué, que realmente no te cambia la experiencia y te da la sensación de que te están intentando sacar ahí los cuartos y eso no nos gusta. Pero centrémonos en lo positivo porque hay muchos, muchos ejemplos de DLCs buenos y que a la gente le han gustado. Yo voy a citar de los miles que hay, tres que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, el primero es The Bad Company 2, la edición Vietnam, que era prácticamente un juego nuevo, le daba un vuelco, vamos, no tenía casi nada que ver y a la gente que le gustaba ese juego el DLC pagó. Un precio además que era muy bajito, casi ridículo, muy a gusto ese dinero. En otros juegos como Bioshock Infinite, por ejemplo, pues está el DLC de Barial Achi, que conecta esa entrega, la tercera, con las dos primeras a nivel narrativo y que también salió mucho más tarde después del juego, cuando ya te habías pasado juego, pues tenías ganas de seguir con la historia y eso era una parte narrativa que realmente le da más profundidad. Y otro muy reciente, reciente porque sale el 14 de febrero, que es Left Behind de The Last of Us, que ha sido uno de los mejores juegos de 2013. Y vamos a hablar justamente de este DLC, de Left Behind, porque lo que hace es una especie de precuela que ha salido ocho meses después de la salida del juego. Una especie de precuela que nos cuenta qué pasó con Ellie, la protagonista, antes de conocer a Joel, el otro protagonista. ¿Y qué punto en común tienen estos DLCs que funcionan? Pues eso, que se toman su tiempo, que aportan algo extra, algo que va más allá y sobre todo que gustan a los fans. Si te ha gustado el juego, te va a gustar ese DLC y no tienes la sensación de que eso, de que podía haber estado ya en el juego inicial, sino que es un añadido, una prolongación en el tiempo. De hecho, me gusta tanto este DLC que... A ver, todo lo que os estoy contando... Tengo más cosas que contar, pero es que tengo ganas de saber qué pasó con Ellie y, bueno, todo lo que conto aquí está en la Wikipedia, lo podéis encontrar ahí. Realmente, es que tengo... Seguirá el programa, es que yo tengo que ir a ver... Perdóname, es que... Perdón, perdón. ¡Gracias! Perdóname, es que... Perdóname, es que... Gracias.